News Geek La tecnología POM que Reebok introdujo por primera vez en 1989 es la parte fundamental de estas zapatillas Se trata de un sistema de inflado que está dentro de las capas de tela del zapato y que recubre por dentro el empeine y la parte inferior de cada uno de los tobillos Al inflarlos con la bomba lateral, la sensación que ofrece la zapatilla es de un mejor ajuste y confort ideales para la jornada de trote De hecho, gracias a la textura de los materiales sin costuras tipo neopreno que la marca denomina Fusion Sleep por dentro y por fuera, hacen que la sensación de las zapatillas puestas sean como las de un guante en el pie Es posible decidir que tanto las inflamos según el gusto de cada quien Al final se desinflan con otro botón lateral Son además muy livianas gracias a que a diferencia de unos tenis para correr que pueden estar compuestos hasta por 40 piezas La Z-Pump Fusion solo está compuesta por 3 piezas Lo otro destacable en términos tecnológicos es la suela hecha bajo el sistema de materiales y diseño Z-Rated de Reebok compuesta por estrías de distinta profundidad y disposición inspiradas en el diseño de un neumático para un carro de carreras lo que le permite al corredor reaccionar mejor especialmente ante giros fuertes o detenimientos durante el ejercicio Las Z-Pump de Reebok se consiguen en Colombia en las tiendas oficiales de la marca desde los 275 mil pesos los dos en Colombia Gracias por ver el video.